El ejercicio de la autoridad es uno de los temas más importantes en la historia del pensamiento administrativo. Siempre terminamos con el eslogan, el que manda, manda, así mande mal. La situación en la ciencia tiene una diferencia importante en tanto que se reconoce esa autoridad a partir de las contribuciones científicas y tecnológicas que han hecho avanzar las fronteras del conocimiento. Es donde se crea una estima, un respeto, una admiración por esas personas que están liderando las posiciones jerárquicas en las organizaciones que lideran la actividad científica y tecnológica. Lamentablemente, la situación en mis ciencias es cada vez más lamentable y con la salida de la viceministra María Camila Díaz quedan muchas preguntas y evidentemente las denuncias que se han dado sobre acoso laboral y malos tratos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia pues dan muchas más luces de una situación que es insostenible. Los invito a leer la columna de esta semana. ¡Gracias!